...compleja fundamentalmente porque los votos que consiguió el oficialismo fue del bloque federal que se había mostrado como la gran novedad de la política argentina en el Senado la semana pasada que se iban a poner el kirchnerismo y terminaron siendo la mitad funcionales. Los de Córdoba no dieron coro, después terminaron votando a favor de esta ley previsional. Aprobaron la moratoria los de Córdoba. Aprobaron, aprobaron, que va a impactar sobre 800 mil beneficiarios que se van a poder jubilar sin tener todos los aportes. Sí, después vamos a dar algunos números de cómo va a ser la posibilidad de acogerse a esta moratoria en los próximos dos años. Bueno, pero el contexto de la espera, la expectativa del discurso de Alberto Fernández es muy particular porque fíjense, nos vamos a asomar al día previo. Ya el kirchnerismo y el albertismo, digamos por así decirlo, se vienen diciendo de todo respecto al tema de la reelección, si va a ir porque Alberto, si no, si está proscrita Cristina. Y hoy fue muy, muy fuerte Andrés Larroque, uno de los lugartanientes de la Cámpora, uno de los que habla como Máximo, como Guado de Pedro, hablan en nombre de Cristina. Cristina ya lo dejó claro que cada vez que habla Larroque, que habla Máximo, que habla Guado, después en su discurso, en sus apariciones, que ahora hace rato no las tiene, termina adcribiendo a esta línea de pensamiento. Dice, sectores del gobierno son cómplices con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, planteó Alberto Fernández, que dijo, dice, si hubiese hecho una gestión buena Alberto Fernández, dice, iríamos por la relación, pero no la hizo, o sea, no lo está diciendo un líder de Juntos por el Cambio, ni de Libertad Avanza, ni de la izquierda, lo dice uno de los principales dirigentes del Frente de Todo, que la gestión de Alberto Fernández no fue buena y no puede continuar. Y le respondió la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que plantea, una cosa que hemos dicho varias veces y que todavía no le encontramos la lógica, si sos parte de un gobierno y estás tan en desacuerdo con la gestión del presidente, ¿por qué no te vas? La verdad que tiene lógica lo de Cerruti, si están tan en contra del gobierno que dice, como dice Larroque, no, hizo tan mal las cosas Alberto, que no puede aspirar a un nuevo periodo, y bueno, ¿qué hace el kirchnerismo hoy, y fundamentalmente lo de la cámpora, manejando el Ministerio del Interior, el ANSES, el COSCA? De verdad que no se entiende. Bueno, Roberto, la verdad que eso es falso, lo que plantea Larroque, es falso. Cristina, no está proscripta, hay que terminar con eso. Sí, lo que pasa es que necesita el kirchnerismo aferrarse a ese hecho, que prácticamente no existe, porque en realidad puede presentarse como candidato en esta elección, porque la sentencia no está firme, por un montón de circunstancias, pero necesita aferrarse a ese hecho como una especie de bandera y de discurso político. Ahora, el tema es que hasta ahora acusaron de proscripción a la oposición, ahora la acusan de proscripción al propio seno del gobierno y generan esto. Y así como decíamos, que lo de Sarruti tiene toda la lógica, es decir, che, si una persona está en desacuerdo con un gobierno, lo que tiene que hacer es irse. Bueno, fíjense la lógica de Sarruti, que para ella no hay crisis. La gente la está pasando muy mal, no es una situación con la cual estoy en cuarto. Hay algunos sectores de la población que tienen efectivamente algunas dificultades, que estamos trabajando todos los días para que cambien y para que mejoren. Hay sectores que tienen dificultades diferentes. Hay sectores que tienen dificultades porque no tienen trabajo, que por suerte está empezando a ser un sector minoritario en la Argentina porque tenemos la tasa de desempleo histórica más baja. Hay sectores que teniendo trabajo no alcanzan a llegar a fin de mes. Hay sectores que tienen trabajo, que llegan a fin de mes, pero que tienen otras búsquedas, otras vocaciones, y que entonces eso por ahí no lo pueden resolver. Ahora, hay una enorme cantidad de la gente, o de lo que se llama la gente, que la verdad es que está llevando adelante su vida cotidiana bastante bien, digamos, que puede estudiar, que puede trabajar, que puede viajar. Estamos terminando un verano donde dos tercios de la población argentina, dos tercios, 35 millones de personas, se fueron de vacaciones a algún lugar. Ese dato, ese dato me quedó así, me hizo un ruido. Así fuera comprobable. ¿35 millones se fueron de vacaciones? No, no, dijo dos tercios. Dos tercios. Ah, dos tercios. Dos tercios. Bueno, 30. 30. No, tampoco. No, 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 dijo dos millones se fueron de vacaciones. Dos tercios. No, 35, dijo. Dijo 35. ¿Cómo se va a ir 35 millones si somos 44? Claro. Eso dijo ella. Bueno, por eso. Dos tercios. Por eso está equivocado. ¿Tampoco te da dos tercios 35 millones? Bueno, eso es el útil. No, son 47 millones y digo tres. 46. No, 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 no hay más. No, no te da, no te da. No, no te da. No, digo, pero más allá de eso. A mí me parece tan débil esa lógica que lo hemos analizado tantas veces. Medir la posibilidad de una crisis de un país por la gente que se vaya de vacaciones. Por la que va a cenar, como dice Alberto. No, es como medir la fiebre mirándole los ojos a alguien. Y yo de acá pensando que tiene fiebre. No, para eso está el termómetro. La gente que se va de vacaciones obedece muchas razones. Primero, que puede haber sectores que tienen altos ingresos. Segundo, puede haber, y lo hemos analizado con 200.000 ejemplos, un montón de gente que no puede acceder a estos bienes. No puede acceder a autos, no puede acceder a viviendas, no puede acceder a ciertas inversiones. Y bueno, y se me toma un descaso y demás. Pero pensar que no hay crisis porque la gente se va de vacaciones, no resiste ninguna lógica. Y la otra cuestión de plantear, cuando las estadísticas del propio gobierno, las del INDEC, dicen que hay un 40 y pico por ciento de población en la pobreza, plantear que la mayoría de la gente la está pasando bien, no tiene mucha racionalidad. Es como la disociación de Alberto ayer con los docentes que pagan ganancias, no están preocupados para no verse impactados por ganancias. Bueno, es otro carril. Ven otra película, ven otra película. Bueno, cambiamos de tema.